¡Hola! ¡Feliz tarde para todos! Soy Mari Zunker y mi especialista en nutrición y hoy quiero compartirles unos consejos sobre cómo cuidar a nuestra piel naturalmente y también vamos a hablar un poquito sobre nutrición. Pero antes de empezar, quiero leer un versículo bíblico que se encuentra en Salmos 139, versículo 14. Dice, Entonces, la creación de Dios en nuestro cuerpo, en el ser humano, es algo maravilloso, algo excelente, es algo muy complejo. Tenemos muchas partes complejas que tienen que funcionar bien para poder estar vivo. Y algo muy importante del cuerpo, que quizás a veces no le prestamos mucha atención, es la piel. ¿Saben que la piel es el órgano más grande del cuerpo? Así es un órgano. Y es nuestra primera línea de defensa contra las enfermedades, porque es una barrera física contra los virus, bacterias, lo que sea. La piel mide aproximadamente 2 metros cuadrados y representa 15% de nuestro peso corporal. Y saben que la piel se renueva cada 28 días. Entonces, es muy importante que cuidemos a nuestra piel. Vamos a repasar unos principios de cómo podemos cuidar a nuestra piel naturalmente. El primer principio es algo muy conocido, siempre lo escuchamos, es cuidarnos de demasiada exposición al sol debido al daño que producen las rayos UV. ¿Cómo podemos hacer esto? Podemos usar ropa que nos protege suficientemente, que nos cubre suficientemente cuando el sol está fuerte. Podemos usar protector solar, podemos buscar sombra. Es muy agradable estar afuera en un día de sol, pero estar debajo de la sombra, lo disfrutamos mucho. Y cuidado cuando el sol está muy fuerte. Suele ser entre las horas de la mañana, de las 10 hasta las 4 de la tarde. Así que lo mejor es salir cuando sale el sol o cuando se pone el sol, ahí no es tan fuerte y se disfruta mucho. Otro principio para nuestra piel, y te va a parecer un poquito raro, pero tiene mucha lógica, y es no fumar. ¿Por qué? Porque el fumar disminuye el flujo sanguíneo en la piel y causa una piel más pálida. Cuando hay menos fluido sanguíneo, también vamos a tener menos circulación y también daña el colágeno y la elastina. Y esto contribuye a más arrugas. No sé si has notado, pero personas que fuman suelen tener piel más pálida y tienen arrugas mucho más rápido y más arrugas. Otro principio es que nos cuidemos cuando nos bañamos, cuando nos duchamos, que no usemos agua demasiado caliente. ¿Por qué? Porque eso quita los aceites que el cuerpo produce para cuidar a la piel. En el mismo principio, debemos tratar de no usar jabones muy fuertes. Misma cosa, quitan los aceites naturales que la piel produce. Y así que es mejor usar agua de temperatura media, templada, no demasiado caliente. Y también cuando terminamos de bañarnos, de hucharnos, los hidratamos y podemos secar la piel sin mucho movimiento, así suavemente, porque ahí deja un poquito de humedad. Ahora pasamos a mi parte favorita y es la dieta, porque la alimentación no solo puede ser rico, pero también puede ayudar a nuestra piel, ¿sabían? ¿Qué podemos comer que ayuda a nuestra piel? Los estudios dicen que una dieta rica en frutas, verduras, granos integrales, legumbres, aceites o nueces, como el aceite de oliva, semillas, ayudan también a nuestra piel. Pero hay otros productos que no van a ayudar, incluyen la carne, los lácteos, la mantequilla, las grasas saturadas y carbohidratos refinados, como el arroz blanco, el pan blanco, etc. Los alimentos que se encuentran particularmente útiles son las manzanas y las ciruelas pasas. Y hay dos vitaminas en específico que son muy importantes para una piel saludable. Incluye la vitamina A, primeramente, y ¿dónde se encuentra la vitamina A? Bueno, eso es un tip que van a recordar muy fácilmente. Muchos de, o casi todas las verduras y las frutas del coronarranja, tienen un químico que se llama betacarotenoide, creo que se dice así en español. Y cuando lo consumimos, nuestro cuerpo lo cambia a vitamina A. Entonces, todo lo de color naranja, zapallo, zanahoria, calabaza, batatas, mango, son muy buenos para nuestra piel. Como también la avena y la vitamina A también se encuentra en crucíferos. El brócoli, la espinaca, las cosas verdes, como te imaginas. Y también otra vitamina muy importante para la piel es la vitamina C. Siempre escuchamos que la vitamina C es importante para el sistema inmunológico y sí, también lo es. Pero también es muy importante para la piel, por dos razones específicas. Uno es que tiene propiedades antioxidantes. Entonces, protege contra el cáncer, contra el daño de las rayos UV. Sí, ayuda a establecer menos oxidación. Y también tiene una segunda propiedad, algo muy interesante. Muchas personas compran suplementos de colágeno para la piel, pero el secreto no está en eso. El secreto está en la vitamina C, en consumir suficiente vitamina C. Porque la vitamina C va a ayudar que el cuerpo mismo produzca más colágeno y que sea buen colágeno. Entonces, sabemos que la vitamina C se encuentra en frutas y verduras, en kiwi, en naranjas, en muchas cosas. También el selenio es importante en la lucha contra el envejecimiento. Y se puede encontrar en el trigo integral como también en las nueces de Brasil. También es algo muy bueno para la piel. Otro principio es controlar el estrés. Sabemos que cuando estamos estresados, solemos tener más problemas de piel. Digamos que hay más brotes de piel, acné, cosas así. Entonces, tuvimos tiempo para relajarnos. Y lo mejor que podemos hacer es pasar tiempo con Dios, dedicarle tiempo. Cuando oramos, cuando estudiamos su palabra, nos relajamos. Él nos da ánimo, Él nos da fuerzas. Y es muy bueno pasar tiempo con Dios. Pero también es importante dormir suficiente, 7 a 9 horas para adultos. Y eso afecta la piel. Sabemos que las personas que no duermen suficiente son pálidas o tienen color azul bajo los ojos. Entonces, es importante que durmamos suficiente para que el cuerpo pueda restaurarse bien. También hay que mantenerse bien hidratado, significa tomar suficiente agua, tratar de evitar tener piel seca, porque también nos deja más vulnerables a infecciones. Y bueno, el envejecimiento es algo natural, es un proceso natural, pero aumenta con tres cosas. Con el estrés oxidativo, por daño solar, ya lo mencionamos, por inflamación y por reperfusión de isquemia. Significa falta de oxígeno o circulación. ¿Y cómo podemos ayudar esto? Podemos cuidarnos del sol, de la luz solar. Como dijimos, evitar las horas de mucho sol. Aunque es bueno salir al sol y necesitamos vitamina D que se produce en el cuerpo cuando salimos al sol. Pero cuidado, no demasiado. También nos tenemos que cuidarnos de la inflamación. ¿Y cómo podemos hacer esto? Desde evitar las grasas, el colesterol, comidas procesadas, fritas, por ejemplo. Y tener un buen flujo sanguíneo. ¿Cómo se consigue? Con el ejercicio, sumar suficiente agua. Podemos cepillarnos de forma seca. O sea, tomas un cepillo y cepillas la piel y eso trae más circulación a esas zonas. También el peso saludable ayuda con buen flujo sanguíneo y obviamente una buena presión arterial. Ahora hay dos condiciones que quiero mencionar y cómo podemos ayudar a aliviarlas. Y primeramente es la eczema o dermatitis atópica que afecta como el 20% de la población, especialmente a los niños. Se hizo un estudio en la Universidad de Johns Hopkins y se investigó qué alimentos pueden afectar a esto. Se encontraron que la eliminación de huevos, carne y leche de la dieta ayudó a los pacientes a mejorar. Otro estudio eliminó los huevos y la leche de vaca y encontraron que 70% de los pacientes mejoraron. Un número bastante grande, especialmente los niños. Y lo interesante es que quizás pienses, bueno, es porque quizás estaban alérgicos o no lo toleraban bien. Pero midieron si eran alérgicos o no. Encontraron que, no dependiendo de si eran alérgicos o no, sin obstante, mejoraron. Entonces era muy interesante. En otro estudio encontraron que el huevo fue el alimento más ofensivo, tenía más correlaciones con la piel. La segunda condición es el acné, que afecta como 85% o más de los adolescentes, especialmente en países desarrollados. Y los datos epidemiológicos y bioquímicos muestran también que la leche y los lácteos mejoran el agravimiento del acné al aumentar una hormona específica que se llama TORC. Que señala inflamación, que contribuye con la inflamación y especialmente también con acné. También tiene que ver con otras enfermedades cardiovasculares, diabetes, muchas cosas. Y la ingesta de leche se asoció con un aumento del acné en niños y niñas. Es interesante porque pensaban, ah, bueno, tiene que ser porque eran niñas, porque tenían más estrógeno. Pero hicieron el mismo estudio con los niños y encontraron lo mismo, que cuando quitaron o reducieron el consumo de leche y lácteos, que mejoraron en la condición del acné. También puede ser que la proteína del suero, el suero de la leche, se asocia con el aumento de los factores de estrógeno, que aumenta la aparición del acné. Y cuando pensamos en la apariencia de la piel, obviamente las personas que tienen un buen color decimos que es saludable o tienen buen color, es saludable. Pero los estudios demuestran que las personas que tienen un buen color en la piel es porque consumen muchas frutas, muchas verduras, especialmente como mencionamos, las que tienen carotenoides, que son como lo que se convierte en la vitamina A en el cuerpo. Entonces las cosas de color naranja ayudan a tener buena apariencia. Otras cosas buenas para la piel son algunos aceites esenciales, incluyendo la mirra. Es algo muy interesante porque también se menciona como un secreto antiguo en el tiempo de la Biblia. Cuando pensamos en la historia de Esther, ella se presentó al rey y antes pasó por muchos tratamientos de belleza, incluyendo de mirra. Entonces ya se usaba en ese tiempo y es porque es antiinflamatorio, ayuda con la piel. El incienso, el aceite del incienso, como pensamos en los regalos que le trajeron a Jesús, también ayuda con la piel, es antiinflamatorio y ayuda con las cicatrices. Se puede aplicar en la piel y ayuda bastante, lo he probado. El aceite de lavanda también es excelente para la piel, especialmente si tienes una quemadura, si tienes una cicatriz, si te picó algún insecto, ayuda a aliviar todo esto. Y el aceite de lavanda tiene muchos antioxidantes, incluyendo glutatión, que son muy buenos para la piel. También ayudan, como dijimos, con el daño que puede causar demasiada luz solar. Después, el aceite de jojoba es ideal porque también contiene vitamina E, zinc y complejo B. Son muy buenos para la piel. Puedes usar dos o tres gotitas, aplicarlas y ayudar para que la piel se mantenga húmeda. Otra cosa muy conocida es el aceite de rosa mosqueta para la piel. Se usa en las industrias de belleza. Y el por qué, imagínense el por qué. Porque tiene mucha vitamina C, como dijimos, la vitamina C es esencial para producir suficiente colágeno. Entonces, es muy bueno para tratar de... O ayuda con la producción de colágeno y la elasticidad de la piel y ayuda a reducir arrugas. El aceite de semilla de granada también es excelente para la piel. E incluso también tiene algunos factores naturales que ayudan a proteger contra el sol. Entonces, muchos datos interesantes. Pero como vimos, algo interesante es que muchos de esos factores de cómo cuidar a la piel tienen que ver con nuestro estilo de vida. Entonces, cuando vivimos en forma saludable, cuando tenemos hábitos saludables, Entonces, un estilo de vida tiene que ver con los hábitos que hacemos diariamente. No ayudamos solamente a nuestro corazón, prevenimos diabetes tipo 2. También ayudamos a la piel. Es todo un proceso. Si cuidas a tu salud, eso ayuda en todas partes de tu salud, de tu vida. Entonces, mi deseo es que todos podamos brillar para otros, brillar para Cristo. Y que también podamos cuidar de nuestra piel. Que tengan una linda noche. Conservar la piel de forma natural nunca requirió de tanto esfuerzo como ahora. Por ello, algunos recurren a tratamientos estéticos, cirugías costosas y más de uno ha sufrido una gran desilusión. En este programa, hemos encontrado que a través de la alimentación saludable, es posible conservar la piel de forma natural. Continúa acompañándonos en nuestras programaciones por el mismo canal y el mismo horario. No te pierdas el siguiente programa. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Gracias por ver el video